¡Urgente! Es posible que no se dé cuenta que el IRS todavía le debe un cheque de estímulo de $1,600 dólares. Así como lo escucha, aquí le explicamos cómo debe averiguarlo. ¡Bienvenidos! Los defensores o también llamados advocates piden a los principales demócratas $100,000 millones en inversiones en vivienda en el proyecto de ley de reconciliación multimillonario del partido. Tres grupos de derechos civiles y vivienda escribieron una carta a los principales demócratas de la Cámara y el Senado pidiendo incluir este monto de dinero en la asistencia para el pago inicial de primera generación en el proyecto de ley de $3.5 billones para revertir los daños del gobierno. Los grupos sostuvieron que tal discriminación ha creado las persistentes brechas raciales en la propiedad de vivienda y la riqueza y argumentaron que las nuevas inversiones podrían potencialmente crear 5 millones de nuevos compradores de vivienda. La Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos, la Coalición Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Estadounidense del Pacífico Asiático y la Alianza Nacional de la Vivienda Justa, firmaron la carta. Esta carta llega mientras los demócratas están trabajando para negociar el proyecto de ley masivo que está programado para incluir prioridades legislativas clave como inversiones en Medicaid, combatir el cambio climático y abordar la reforma migratoria. El partido está en desacuerdo con el precio que actualmente se sitúa en $3.5 billones, ya que a algunos miembros moderados les preocupa esta cifra, que sea demasiado alta. Pero los demócratas deben unirse si quieren aprobar cualquier legislación en el Senado. En otras noticias, una de las muchas tareas en las que está ocupado el IRS consiste en enviar un nuevo tipo de cheque a los contribuyentes. Esto se derriba de la ley de estímulo de $1.9 billones que se aprobó en marzo. Eso se suma a otros pagos como un cheque de estímulo de $1,400 y los pagos mensuales de un crédito tributario por hijo. Mientras tanto, la emisión del cheque de reembolso por desempleo del IRS está en curso y se envía un promedio de $1,600 a los contribuyentes afectados. De lo que estamos hablando aquí, afecta solo a un subconjunto de contribuyentes que estuvieron desempleados durante al menos una semana en 2020. Específicamente a cualquiera de estas personas desempleadas en 2020 que presentaron sus impuestos federales a principios de este año. Para contextualizar, amigos, lo que hizo la ley de estímulo fue excluir hasta $10,200 en la compensación por desempleo del 2020 del cálculo de la renta imponible. Según la agencia tributaria, la exclusión se aplica a las personas físicas y a las parejas casadas, específicamente a aquellos cuyo ingreso bruto ajustado modificado fue menor a $150,000. Entonces, el IRS ha pasado los últimos meses a raíz de la ley de estímulo recalculando automáticamente las declaraciones de los contribuyentes. Es por eso que usted no lo ha recibido, no ha recibido su reembolso. Se ha demorado tantos meses y meses. El promedio es de $1,600 mencionado anteriormente. Significa que algunas personas obtienen más. Aunque, por supuesto, algunas personas obtienen menos y otras no obtienen nada después del nuevo cálculo. Estos son los datos adicionales que deben conocer. Hasta fines de julio se habían enviado más de $8.7 millones de pagos de reembolsos por desempleo del IRS. Aquellos totalizaron más de $10 millones. Representantes del IRS dijeron que el esfuerzo del IRS está enfocado en minimizar la carga sobre los contribuyentes para que la mayoría de las personas no tengan que tomar ninguna acción adicional para recibir el reembolso. También acotaron que la revisión del IRS significa que la mayoría de los contribuyentes afectados por el cambio no tendrán que presentar una declaración enmendada porque los empleados del IRS han revisado y ajustado sus declaraciones de impuestos por ellos. Por otro lado, para los contribuyentes que pagaron un exceso, el IRS reembolsará el pago en exceso o lo aplicará a los impuestos adeudados de años anteriores. Nuevamente, los contribuyentes no tienen que tomar ninguna medida de su parte para recibir uno de los pagos de reembolso por desempleo del IRS. El IRS vuelve a calcular todo al final y enviará el cheque cuando sea apropiado. La agencia tributaria está completando todo esto, por cierto, al mismo tiempo que está ocupada en otras tareas importantes, como prepararse para enviar más rondas de pagos del crédito fiscal por niños que lo recibe cada 15. El cheque número 3, por ejemplo, que ya está en curso, después de eso hay 3 distribuciones más de crédito tributario por hijos, 15 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre. No olvide que el próximo año cuando esté presentando su declaración de impuestos, manifestarle a su preparador de confianza este acontecimiento. Él deberá verificar si la descención o el decrecimiento de ingreso podría haber provocado que usted reciba crédito como es el Earned Income Credit, el crédito tributario por hijos. Que lo revise para ver si es necesario hacer una enmienda. Muchas gracias por asistir a este canal. Por favor, dele un me gusta, comparta este video, suscríbase al canal. Nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal!